¡Suscríbete! Ah, bueno, me alegro. Bueno, Juan, la verdad que, ¿por dónde empezamos? Porque yo, por ejemplo, empecé por este hermosísimo libro que se llama Botánica Poética, que nos muestra a un Juan Lima, poeta, artista plástico, dibujante, escritor. Entonces, ¿por dónde empezar? Diseñador. Diseñador. Y también, como que rompiste en algún momento con aquellas publicaciones UMI y estas otras publicaciones que hiciste dibujos tan especiales. ¿Cómo fue que encontraste todo ese camino y lo seguís encontrando? ¿Te llegó, lo buscaste, bajó? Esa era la virtudante de la vida, permanentemente de mí este año. Pasó bueno que, por anclajes laborales o proyectos interesantes como el Cacierro, UMI y otras cosas que todo... Bueno, había desvíos, ¿no? En un momento decidí doblar. Eso estuvo bueno, decidí doblar porque parecía bueno. Yo estaba haciendo y trabajando como ilustrador. Hice muchísimas ilustraciones de otros autores. Y tenía mis textos ahí bollando. Y bueno, yo creo que me voy a dar forma a mis cosas. Como parte, yo tengo esta cosa autónoma de que puedo ilustrar, puedo diseñar, etcétera. Con la niñez y con la naturaleza, que son así como muy vivificantes y dan como muchos temas para poder cambiar constantemente. Y se te hizo una pregunta por allí que es el tema de la poesía y los niños. Y entonces, ¿vos ves alguna particularidad? Porque a veces acuerdo también a lo que decías del estereotipo que los adultos tomamos para ofrecer un producto a los niños. ¿Qué te dieron los niños? Entonces, pierdo. Hay una cita de la cliente muy bonita que dice, cambiando reposa. Cambiando reposa. No, no hay un poco de sustrato vital mío, ¿no? Total. De renovarme, ¿no? Reversarme, de jugar. Jugar siempre divertidamente con la vida, ¿no? Claro. Y eso es un concepto literario o gráfico. Y después la otra famosa cita que dice, quien pierde su cabeza de niño, pierde su cabeza, ¿no? Un poco por ahí tratando de no perderla. Y los niños, yo tengo como una actitud muy cercana al juego. Entonces, recibo mucho, aprendo mucho, me divierto mucho, trato de descontroladamente activarlos. Activarlos. Y luego, el tema de la naturaleza. Decía que yo he llegado a Botánica Poética, que es un libro que recomiendo porque es realmente un regalo que lleva al asombro. Que es una característica de la poesía que yo siempre rescato, el asombro que la buena poesía produce. Y le has hecho poemas a una manzana, también a los rabanitos que han dado una por allí. Pero vamos a leer un poema tuyo, que generalmente lo hago al principio de la reunión para crear, lo que llamo el estatus poético. Pero lo vamos a hacer un poco ya empezado. Y dice, la manzana es la tercera cosa en el mundo más rápida en caer. Después de los cometas y los meteoritos. Newton estaba durmiendo la siesta y se le cayó una manzana en la cabeza. Así fue como descubrió el sistema que rige al mundo. Pensándolo bien, ¿qué es más importante? ¿La ley de la gravedad o la manzana? Mientras no se demuestre lo contrario, todos tendremos un poco de razón. Por eso, el poeta elige dormir la siesta. Has encontrado en la naturaleza también alguna posibilidad de cambio, seguramente. ¿Llegás al tema por la imagen, por la palabra, por la idea general? ¿Cómo es que llegás a la obra definitiva? Previo a esa aclaración, soy de campo, nací en un paraje llamado El Perdido. Eso genera un embargo así importante. Sí, sí. Y un vínculo de la naturaleza, sí. Como parte esencial mía, ¿no? Me crié con animales, con un viento en contra constante, el mar cerca. Y eso, bueno, me conformó con lo que soy hoy, ¿no? Y después, bueno, cada libro tiene su modelo de abordaje, ¿no? No tengo un estereotipo, no tengo la forma, no tengo un método, ese medio, al arco. Para producir. Para producir. Sí, a veces tengo como un cuerpo de imágenes que me interesa y otras tengo como un camino expectante con la palabra, con la imagen. Bueno, cada uno tratando de imbricarlos, de sincronizarlos, de ponerlos en un marco empático. Y has, digamos, dentro de la literatura, ¿tenés así algunos referentes o autores que te hayan dejado, digamos, una huella en tu forma de ver el mundo? Sí, sí, muchísimos. Muchísimos, sí. Van retando su turno. Su turno, claro. O sea, algunos permanecen, Simbólica permanece. Hoy Charles Simic me interesa mucho, me gusta mucho. Para no irme muy lejos a, quise ir a nombrar a Escudero. Sí, sí. Que me es muy cercano. Muy cercano, en su escritor de vida, en su poética, en su asombro, en su intemperie. Eso también me acerque mucho. ¿Vos crees que ha habido un núcleo temático a lo largo de toda tu obra, aunque tu obra es plural en su expresión, ¿ha habido algún tema fundante o iniciático o crees que han cambiado también los temas a lo largo de tu producción? Intento que cambiemos. Tengo una necesidad así mediafóbica de no repetirme. Ajá. A buscar nuevas variables cuando, por mercia, por entropía, por lo que sea, descubro que me voy repitiendo, que voy usando los viejos trucos que ya los tengo, más o menos amansados. Bueno, pego un miraje, un golpe, un volantazo y me voy por otro lado. Y, digamos, ¿cómo te das cuenta de eso, de esa obra que se terminó y empieza otra? Y, por ejemplo, no tiene recurrencias fáciles y se notan. Yo las noto y digo, bueno, a otra cosa. Claro. A otra cosa varía. Claro. Ejemplo, en el último libro que publiqué, ahí decidí cortar totalmente y hice un libro sobre... Los Cierres de Borda, en el Turo de Código. En el Turo de Código. Sí, los leí en la sierra y leí en... Te había bajado algo de internet hace mucho y lo busqué. Uy, acá hay poesía, aquí no quiero... A mí me gusta mucho esto, tras tocar los códigos. ¿Qué es poético? Sí, bueno, acá hay poesía, usar lo mío, ayornarlo, inventar nuevas palabras. Yo leo bastante el discote, según un segundo tomo, sobre todo. Ajá. Bueno, esto es esto. Tengo que vivir por ahí, enloquecer el idioma, hacer una cosa arcaica, contemporánea y... Y bueno, esto me separó totalmente de lo que venía escribiendo. Tenía necesidad de apartarme y lo logré. Y también, en el concepto del libro, busqué un ilustrador que yo sabía que podía dialogar con mi poética. Charlaron muchísimo, se llama Cristian Montenegro, es un trabajo maravilloso. Totalmente distinto de lo que venía haciendo. Era laburar con... Con vectores, siempre. Ajá. Vectorizado y yo le pedí que, nada, hagamos algo manual, que explosione un poco tu poética para otro lado. Ah, se enganchó, compramos materiales, miramos cosas. Y salió estupendo, gráficamente. Y bueno, también el concepto del libro es distinto, un formato raro. Originalmente era muchísimo más cool. Yo he hecho un extraño... Había maquetado algo raro. Y la editora, cantadísima, compró, se llama Carina Fracaroli, de Comunicarte de Cordó. Ajá. Pero bueno, pues en el devenir de los tiempos, eso quitaba, o sea, por el estado de 19 dólares. Ahora, bueno, el doble es nueve pesos, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, bueno, decidimos cambiar todo, hacerlo en papel buxo de 80 gramos, que sea transparenta. Que le da también una desprolijidad necesaria. Y le apostó mucho sobre que transparentar era parte del concepto. Del concepto. Y usar dos tintas, esquivarla al técnico, fotoshopeado, etc. Y esto, bueno, nos divertimos y también aprendimos muchísimo. Y la editora quedó muy conforme. También vi el libro Objeto, Silencio, que trabajaste para la gente de Vox, ¿no? Ajá, sí, con Gustavo. Eso también fue como un salto, o no sé si hasta... No, no, yo Objeto venía siendo siempre. Lo que no tenía el modo libro Objeto. Ese formato no lo había transitado, pero he dicho, un infinito de objetos. Y objetos. Y fue regalando circunstancialmente, o exponiendo en algún momento. No en el campo, no soy artista plástico, sino en un campo como experimental. Tengo uno anterior, que no me gusta más, se llama Árbol, que es un hilo de madera. Ajá. Y es un poema de un libro Samuel, que quiero mucho Samuel, y logro hablando solo. Ah, sí. Y creo que es muy bueno, porque aparte tiene como una unidad. Está diciendo que aparte es medio caligramático, tiene casi la forma de un libro, pero no un caligrama formal, caligrama conceptual, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Dice, pues, ya, la forma del libro. Vos también has dado clases, no sé si seguís a la escena. ¿Qué se le transmite? ¿Se puede aprender a ser creativo? Curioso. No sé si se puede transmitir, se puede motivar, se puede orientar, se puede sugerir, se puede machacar. Sí. En los peores y los mejores términos. Entonces, sí, yo prefiero, prefiero los vínculos persona a persona, ahí sí se puede, si uno ve que hay una punta, se puede trabajar mucho. Si yo también uno termina escogiendo siempre determinados alumnos, o yo, yo termino escogiendo determinados alumnos en la mala práctica docente. Claro. Mala práctica, tal, pero a eso le pongo más, más energía, ¿no? Claro. Cuando veo que hay una respuesta cercana, o uno posee un potencial de parte de ellos, ¿no? Sí, sí. Si yo he dado la clase en la UBA, diseño gráfico y morfología, y también era, pues, era más difícil. Después me he dado seminarios, me he dado otro tipo de formatos, muchos ya más chicos, y van como sintonizando con algunos lenguajes personales y enfatizan esto, de por acá, de por acá, de por acá, y a ver si funciona. Sí, tengo varios chicos, amigos y chicas que han salido de ese estímulo. De ese estímulo. Claro. Bueno, nosotros siempre sabemos que en los últimos 20 años ha habido como una suerte de activismo poético muy importante por parte de gente menor de 35, con críticas de un lado y del otro, de si esto es poesía, si esto es prosa, si esto... ¿Cómo lo has vivido como docente también, no? La evolución de estos... Sí, yo no fui docente exclusivamente de la parte gráfica. No me involucraba, no me correspondía en ese momento, y no me involucraba desde esta altura, estaba tratando de aprender yo. Claro, sí, sí. Siempre tratando de aprender eso, sí, sí, sí. Por suerte intenté no perder ese sesgo, ¿no? Pero sí seguí muy de cerca esta vez. La impronta tecnológica dio un cambio en las necesidades. Sí, indudablemente, me hizo un transmisor más eficazísimo en la apertura para todo tipo de lenguaje, ¿no? Claro, sí, sí. Yo, por suerte, bueno, quedé dentro del salto tecnológico en un momento. Yo fui periodista y trabajaba como plomo, las empresas trabajaban como plomo. No, 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 no me enteré, también, y tengo toneladas todavía de palabras que pedía el tipógrafo que me tipiara. Sí, sí. Y después, un momento, bueno, pasé por toda la tecnología esta, que todos creían que eran definitivas, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando apareció la máquina olivética, la bochita, bueno, esto es la máxima, después esto se insumió. Claro. Y duró, nada, duró un soplido. Claro, sí, sí. La tipografía en frío y después, bueno, que tampoco duró nada, y bueno, estamos con esto, que no sé cuándo duró, pero es interesante disfrutarla, aprenderla, perderse un poco, no quedar demasiado subsumido en ese recurso, porque se le da un poco. Has también estimulado proyectos colectivos, respecto a este libro sobre el gato. Pero además tengo una actitud colectiva, siempre he estado en grupos, pesa mi actitud bastante áspera, pero sí me interesa eso, participar, 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 y también, bueno, esta situación de que, para no reiterarme, intento siempre, ya el loro convocía a cuatro fotógrafos, amigas y un amigo fotógrafo, para que me hagan fotos, los invité a las sierras a las fotos, y puse una foto de cada uno de ellos, para ampliar el registro mío. Yo lo tenía totalmente colmado, pero quería esta apertura, otras miradas. Y finalmente, después, cuando hice el libro, un día un gato, comencé a dibujarlo yo, dije, un plomo, o sea, 26 gatos míos, es un plomo para el libro, un plomo para mí. Sí, sí, sí. No corresponde. Y bueno, como tengo muchos vínculos de tantos años, elegí, elegí corresponder a algunos gestos que yo había recibido, de participaciones, y los devolví, y otros elecciones personales. Claro. Quienes querían un gato en mi libro, entre ellos el gato mítico de Landrú, que yo también le apostaron muy bonita de la muestra que se hizo Justicia de los Ángeles del Consejo de Gato. Y me acerqué a la Fundación de Landrú, y el hijo me pidió, me pidió primero, como, quién era, saber quién era, quién andaba, y me dijo, sí, claro, totalmente, tienes permiso para usarlo. Y me pidió la postal que no tenía, así que devolví ese gesto, aportándole la postal para el acervo de ellos. Claro. Bueno, ahí convocé 26 amigos de todo el mundo, algunos muy famosos que, todo el mundo, tiene un gato, o le gusta ser un gato, entonces todo el mundo, que volvió en la semana, le había todo el libro, de hecho. Ya te... Sí, y había autores de Croacia, de París, de Milagro, muchísimos, y, paquete importante de acá. Claro. Y todos en el acto, algunos me lo daban dos o tres, bueno, elegí cuál te gusta más, pero es como un bichito que seduce. Claro, bueno, la actividad es solitaria, así que en una convocatoria de participar debe ser extraordinariamente atractiva, ¿no? Sí, y además no es el tema. Claro. Y también, bueno, sí, después se está asunto que es un tema porque la venta de ese libro permanece, está bien, también, bueno, en otro aspecto de otros, ¿no? Míos. Es un tema que... Ahora, ¿estás colaborando más en libros infantiles o estás haciendo más trabajo independiente? No, hago mis libros, mi teatro corre por el canal infantil, pero son libros abiertos. No, no, estaba buscando una forma, charlando anoche, cenando con un amigo, buscándole una forma de decirlo que le hacía poesía infantil, poesía para chicos, qué sé, uno intenta correrse de ese código tan estructurado, pero es difícil buscarlo en una forma. Bueno, la literatura que yo voy son, que trabajo, trabajo con ustedes, literatura infantil. Literatura infantil. Un niño, ¿hasta qué edad eso es un niño? Por eso a los adultos podríamos evitárselo también. De cero a cien. Literatura para el famoso niño. Sí, de cero a cien. De cero a cien. De cero a cien. Exactamente, sí, porque jugar es una actividad que se puede hacer a cualquier edad. Sí, sí, corresponde a hacerla. Corresponde a hacerla. Habilitarla para también adaptarse a este mundo. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Inmediato estoy en un libro por encargo de la historia de Ojo a Oreja. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay como un boom de alfabetos. Toneladas de libros de alfabetos en todo el mundo. Muchos. En un kilómetro de Argentina hay varios. Y aquí le dije un libro, y yo le dije, hagamos un libro sobre letras, no solo de Forresto, que sea disruptivo respecto de ese modelo en boga, esa moda. Y bueno, escribí un poema por cada letra. No, en algunos casos algunos tenían dos letras para achicar un poco. Yo hice una maqueta y tenía seis páginas y ahí tenía que entrar el libro. Entonces junté unas letras, la B y la F, la L y la L. No, la L y L no. Bueno, algunos. Y le estoy mostrando un admirado hijo de mi primera época de revistas historietas, se llaman Max Cachimba, un administrador mítico que ganó el concurso que hicimos, la revista Fierro, el concurso que hicimos, no correspondiendo a ningún tipo de la normativa, de las bases. Bueno, apareció Fonda Rosa, tengo un chico en Rosario que hace esto. Y trajo así. Treinta páginas de historietas manchadas con chocolate, cuando tenía cuatro, dieciséis, ya que tenía quince. Y bueno, paró después de hacer maravillas siempre. Max Cachimba. Max Cachimba. Sí, él ganó como Juan Pablo González. Y en un momento pasó y llamase Max Cachimba. Rosalino, y es mítico, está muy asustado. Fui jugando muchos concursos en varios lados, hasta aquí incluso, y siempre vi una camada de dibujos que eran iguales de Max Cachimba, para diferenciar todo el mundo. Bueno, ya estábamos trabajando juntos, pero encantadísimos. Es como la parte de la dura de terminar con yo, también volando. Claro. Pero como hago la edición de arte, lo estoy diseñando, acompaño a todo esto, y sé que las cosas técnicas. Y... Bueno, eso va a salir este año. Tengo un libro concursando en México, que el concurso más importante es Panamericano es Anual de México. ¿Sobre temática de diseño o...? No, poesía. Poesía. Solo poesía. Así que escribirlo. Son 21 poemas que están concursando, y como los concursos son lo que son, tengo ya... No se ha guardado un espacio en editorial para publicarlo, pero hoy casi no sucede lo mejor. Si no sucede lo mejor. Está bien. Así que... Y bueno, estoy escribiendo como corresponde a un nuevo libro, que quizás tenga la idea también como de ilustrar con amigos. Ajá. ¿Con alguna temática o va a ser así? El que estoy escribiendo ahora... Sí. Sí, es una temática. Ajá. Una temática... A mí ya no está, pero es una temática... Que ordena... A mí me ordena un poco. El anterior, que manda a México, no tiene tema. Sí tiene un tema, pero... cada uno son distintos. Son sueños. Ajá. El de Max. Se llama Letras Libres. Y son letras. Así que ahora... Entonces... Me ordena un poco. Claro. Bueno, la verdad es que... Como te naces en esta actividad plural... Haber nacido en un lugar que se llamaba El Perdido, fue que... Oíste... Tratando de golpear varias puertas que se te abrieron, ¿no? Sí. Parece que fue un... Un nombre iniciático impulsivo. Y te quedaste segura. Una casa de puertas abiertas. Totalmente. Porque la gente puede entrar y salir. Voy a leer otro poema de Botánica Poética, que también me gustó mucho. Bonita danza. Los álamos se balancean en el horizonte. Y en la curva del horizonte, viento. En el viento, ramas sobre las ramas. Pájaros por encima de los pájaros. Cielo. Y bajo el cielo, tunas. El poeta está ahí, detrás de un fruto flaco que se le parece. Bueno, siempre una sorpresa al final. Bueno, Juan, la verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Este lugar también es tuyo. Has abierto una puerta aquí para poder entrar cuando quieras, a mostrar tu producción o a presentarnos a alguno de tus múltiples amigos tan brillantes como vos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Por tu calidez y por tu sensibilidad poética. Muchísimas gracias. Y nosotros acá terminamos con... Porque practicamos la poematerapia. Entregamos un poema a cualquier aflicción humana. ¿Por qué? Porque nosotros decimos No reviente, lea poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chao. Un árbol ancho y antiguo, con cara de bueno, está parado a mitad del poema. ¿A ustedes les parece que un árbol frutal puede mudarse al interior de un libro de poesía? El poeta pregunta ¿Qué onda, don Olivo? Dice el árbol He venido de incógnito. ¿Cómo me reconociste? El poeta contesta Por esas aceitunas que tiene entre las ramas. Y que me pellizquen, si esa no es una buena respuesta. El poeta tiene carozo. Las palabras nacen ahí. Y chao. El poeta. El poeta. El poeta. El poeta.